Buenas tardes, por favor, en el tercer libro de Moisés, tercer libro de Moisés, comúnmente llamado Levítico, capítulo número seis, y vamos a, le voy a dar lectura a un verso de la Palabra del Señor, libro de Levítico, capítulo seis, verso número, número trece, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Levítico, recuerde que no es Levíticos, es Levítico, capítulo seis, verso número trece, dice la Palabra del Señor, así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará, leamos todos juntos este versículo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará, bendito, gloria a nuestro Dios, ocupe su asiento un momento, yo creo que usted sabe de qué vamos a hablar en esta tarde, es que hermano, no hay otro tema que podamos nosotros abordar, no hay otro tema que nosotros hermano, podamos omitir, verdad, con respecto a esto, a esto maravilloso, que el Señor verdad ha venido mostrando a su iglesia, bendito sea el Señor, esto hermoso hermano, la manifestación de la bendita presencia del Señor, y mire hermano, la Escritura nos enseña que el Antiguo Testamento, hermano, es un espejo en el Nuevo Testamento, nosotros necesitamos hermano, las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque alguien por ahí me ha dicho, es que ya el Antiguo Testamento, ya no tenemos que hacerle caso, ya no tenemos que tomarlo hermano, hay enseñanzas, hermano, hay historias, hay consejos de la Palabra de Dios, que nos enseñan algo espiritual, bendito sea el Señor, que nos muestran a cada uno de nosotros, la manifestación de Dios, pero que hermano, ahora la entendemos nosotros de manera espiritual, y nos ayuda a comprender la dimensión de ese Dios maravilloso, que usted y yo conocemos, bendito sea nuestro Dios, dice la Escritura, hermano, y uno de los, de los mandamientos, que eran hermano imperativos, uno de los mandamientos que establece el Señor Jehová a Moisés, es este, que hermano, continuamente el altar tenía que estar ardiendo con fuego, dice la Escritura, hermano, que este, este altar, era el altar del holocausto, era el altar, hermano, en donde el presente llegaba, era puesto y era consumido por el fuego, la Escritura nos enseña que ese preciso lugar era, verdad, donde la víctima, que era utilizada para la remisión, para que Dios cubriera el pecado del pueblo de Israel, era colocada allí, y hermano, toda la noche, esta víctima, este animal, tendría que estar sobre ese fuego, de tal manera que en ese altar tenía que haber suficiente fuego para que el holocausto fuera quemado, y fuera convertido en cenizas. Hermano, imagínese usted, era puesto allí un animal limpio, un animal sin mancha, un animal puro, un animal, hermano, perfecto, era dedicado para estar sobre el altar del holocausto. Pero para que ese altar, hermano, tuviera, verdad, el resultado que Dios quería, necesariamente tenía que haber fuego, un fuego que iba a consumir ese presente, un fuego que tendría que consumir hasta lo último de ese animal que era puesto allí. Y al otro día, hermano, las cenizas que quedaban de ese animal, dice la palabra de Dios que las recogía el sacerdote, esas cenizas caían debajo del fuego, caían a un lado, hermano, y eran recogidas por el sacerdote, y esa ceniza era utilizada para la purificación. Era, hermano, era, hermano, una situación, verdad, muy, muy santa, muy, muy apegada a la palabra de Dios, porque Dios así estrictamente lo había pedido. Y de algo, hermano, el sacerdote tendría que estar apercibido, el sacerdote tendría que estar al tanto que en ese altar no faltara fuego. Y la indicación del Espíritu de Dios a Moisés, la indicación del Señor que va a Moisés es esta, el fuego ha de arder continuamente en el altar, y no se ha de apagar. Que el fuego esté ardiendo, que el fuego esté presente en el altar, que el fuego esté allí continuamente, que no se apague, ten mucho cuidado, que no se apague ese fuego en el altar. Miren, hermano, nosotros pudiésemos, ¿verdad?, tomar una enseñanza espiritual en esta tarde y aplicar, ¿verdad?, esta enseñanza a nuestra vida y que es una enseñanza maravillosa que nos ayuda, que nos sirve, que nos va, hermano, apegando más a la presencia de Dios, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Queremos estar más cerca de la presencia de Dios. Queremos, hermano, ser semejantes a Él, bendito sea el Señor. Queremos la bendición de Dios, pero no solo una bendición material, queremos también ser como Él, bendito sea el Señor. Pero para ser como Él, necesitamos, hermano, obtener ese fuego espiritual, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Usted y yo, hermano, es sabido para nosotros que el altar del que habla, hermano, esta escritura representa, simboliza el corazón del hombre. tal como el altar donde ardía ese fuego, tal como ese altar del holocausto, es verdad nuestro corazón. De la misma manera es nuestro corazón. Nuestro corazón, hermano, es donde arde el fuego de las pasiones, el fuego de los sentimientos. Usted y yo sabemos, hermano, que que hay un fuego, hermano, que el hombre desarrolla, que hay una pasión, que hay sentimientos, hermano, que se llegan a desarrollar tan fuertes que se consideran como un fuego, una pasión. Pero tomemos esto en un sentido espiritual y entendamos verdaderamente el significado de lo que este bendito texto nos enseña. Bendito sea el Señor. el hombre y la mujer se debe de preocupar. El hombre y la mujer debe tener el vivo deseo de que en su corazón arda el fuego de Dios. Bendito sea el Señor. No un fuego pasional ni sentimental ni humano. la palabra de Dios nos enseña, hermano, que en el altar del hombre, en el corazón del hombre debe de arder un fuego, pero ese fuego es un fuego especial, un fuego de pasión por el Señor, un fuego de deseo por Dios. Bendito sea el Señor. Por eso el salmista David decía en el Salmo 42, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamaba por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea el Señor. Hay un fuego, hay un vivo deseo de buscar a Dios, hay una viva pasión de servir al Señor, hay un vivo deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. El hombre entonces debe de preocuparse de que esa pasión por Dios de que ese amor que le tenemos a nuestro Dios esté encendido siempre. Bendito sea el Señor, sea un deseo constante, sea un deseo vivo, sea un deseo permanente. Bendito sea el Señor que mi corazón arda de desear la presencia de Dios en mi vida, bendito sea el nombre de Cristo. que usted y yo seamos apasionados, que hermoso es escuchar cuando hermano reconocemos, entendemos nosotros y decimos es aquí a donde mi alma se siente satisfecha, es aquí a donde me siento contento y gozoso, sí, aquí está el fuego divino, aquí está la presencia de Dios, aquí está el poder de Dios bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Pero debe de haber una pasión, un fuego. He escuchado decir a algunos es que yo no siento nada, es que yo estoy muy frío, muy fría, cuidado, porque si algo quiere ver el Señor en nosotros es aunque sea una llama que esté ardiendo como una vela con un pábilo bendito sea el Señor. Hermano, yo creo que mínimo hay algo así en nuestro corazón que nos motiva a buscar al Señor. Y hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, ese pábilo, esa flama se convierte en un fuerte maravilloso que nos llena a la presencia de Dios. Es grande Dios. Gloria a Cristo. Hermano, la presencia de Dios se mueve en medio de nosotros. Gloria a Dios. La presencia de Dios, usted y yo la podemos sentir. pero esa presencia desea el Señor nos pide en esta tarde que ese fuego esté ardiendo. No lo apagues. Que no se apague. Ten cuidado de que se apague. Ten cuidado de que se extinga esa flama. Ten cuidado de que no sientas nada. Ten mucho cuidado. porque si algo quiere el Señor hermano es que en ese altar que es nuestro corazón es que en ese altar hermano que está dedicado para Dios exista el fuego del Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor. y sabe que sucede cuando hay fuego hermano espiritual en nuestra vida. Sabe que sucede cuando hermano el fuego de Dios nos llena. Sabe en medio de ese fuego está la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así como en esa zarza que estaba ardiendo ardiendo y uno se consumía y dice Moisés iré y veré qué está sucediendo y veré y me daré cuenta qué está pasando con esa zarza. Y veía Moisés que en ese lugar ardía el fuego ardía y no se consumía y hermano sorpresa para Moisés bendición para este hombre de Dios. Nada más ni nada menos que en medio de ese fuego estaba la presencia de Dios. En medio del fuego espiritual está la presencia de Dios. Mire hermano cuando usted y yo sentimos el fuego de Dios ¿cómo confirmamos que está la presencia de Dios? Cuando sentimos que hermano hay algo que nos empieza a llenar hay algo que nos empieza hermano a no sé a llenar a saturar nuestro corazón y empezamos a sentir hermano algo algo diferente ¿cómo es que nosotros confirmamos que es la presencia de Dios? ¿sabe por qué? Porque nuestros labios se abren y dicen Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Cristo para la gloria Aleluya ahí está el Señor ahí está el fuego de Dios Aleluya Aleluya ahí está la presencia de Dios cuando hay fuego en nuestro corazón hermano cuando hay cuando ese fuego está constantemente ardiendo en nuestro corazón sucederá lo que sucedió con aquellos tres hebreos que fueron echados lanzados al horno de fuego pero mientras afuera hermano aquel rey aquel hombre hermano pidió que se aumentara el fuego siete veces porque esos tres hebreos no querían doblegarse ante la estatua que él había edificado porque esos tres hebreos estaban convencidos de servir al único Dios vivo Aleluya habrá alguien aquí convencido que servimos a un Dios vivo si tú estás convencido ahí va a caer el fuego ahí va a caer la presencia de Dios cuando aquellos tres hombres hermano fueron lanzados al fuego hermano yo alcanzo a entender que que esa atmósfera fue fue transformada de una atmósfera material a una atmósfera completamente espiritual porque dice la escritura que ellos veían el fuego que ardía ellos veían las llamas las brasas pero cuando ellos caen al fuego ellos empiezan a pasear en medio del foso aleluya Dios empieza a caminar dándole la gloria al Señor aleluya porque hay un fuego ardiente en ellos aleluya bendito su nombre y que dice el rey el rey dice cuantos fueron los que echaron en el foso y le dicen los guardias fueron tres y el rey dice mira yo veo cuatro es que cuando hay fuego en tu corazón uno mayor que el templo estará en medio de nosotros es que cuando hay fuego en tu vida ya vamos a ver a Cristo aleluya en medio de nosotros acero aquel rey dijo yo veo cuatro se equivocaron echaron uno de más pero dice el rey no es que el parecer del cuarto es semejante al hijo de Dios de aleluya ahí estaba el ángel de Jehová cuando tienes el fuego de Dios en tu corazón cerca de ti está el ángel de Jehová protegiéndote ayudándote restaurándote dándote fortaleza aleluya dándote poder para vencer aleluya Dios está aquí y gracias a Dios escucho que hay necesidades escucho que hay peticiones que hay enfermos hermanos si hay fuego en tu corazón el ángel de Jehová está aquí para defendernos aleluya y mire que poderoso es el ángel de Jehová para nuestro botón la escritura dice que en una noche el ángel de Jehová solamente destruyó a 185 mil asirios por la mano del ángel de Jehová por eso la escritura dice si Dios por nosotros quien contra nosotros aleluya delante de nosotros va Jehová como gran guerrero va Jehová como nuestro capitán aleluya va Jehová como nuestro comandante en jefe aleluya delante de nosotros va la presencia de Dios pero hermanos el fuego debe de arder continuamente si arde hoy que arda mañana que arda pasado mañana hermano usted y yo cuando nos pregunten como está el vencido en victoria con el mando de Dios sobre la vida aleluya porque no hay nada que Dios no pueda derrumbar no hay nada que Dios no pueda vencer Dios tiene poder Dios tiene poder sin igual gloria a Dios pero déjeme decirle que en medio de ese fuego contigo puede haber una víbora en medio de ese fuego la escritura nos enseña que puede salir una víbora dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo iba hermano iba en su barco junto con muchos prisioneros hasta el momento en que ese barco naufragó y hermano se dio a pique y y aquellos hermano empezaron a asaltar para salir a la isla que estaba cerca la más cercana y dice que la mayoría pues llegaron nadando y los y los bárbaros que vivían en esa isla fueron muy compasivos porque antes de que ellos llegaran a la orilla y salieran de la mar los bárbaros ya les habían puesto por ahí un fuego para que se calentaran y dice el apóstol Pablo nos recibieron con mucho amor porque sabían que veníamos mojados porque sabían que venían niños sabían que venían mujeres y hombres sabían que venían hermano con frío y dice y nos recibieron con una gran fogata para que nos calmásemos del fuego del frío pero la escritura dice que mientras todos estaban alrededor del fuego el apóstol Pablo fue y recogió unos armientos recogió unas varas secas y se acercó a la fogata porque probablemente se dio cuenta que el fuego se estaba hermano acabando probablemente el fuego se estaba sofocando por todos los que estaban alrededor y entonces el apóstol Pablo va recoge unos armientos y hermano se acerca al fuego y los avienta él quiere que ese fuego arda él quiere que ese fuego crezca él quiere que ese fuego no se apague que ese fuego aumente bendito sea el señor pero en esa buena intención al soltar los armientos sobre el fuego dice la escritura que le salta a una serpiente y le muerde el brazo cuando la gente se da cuenta dice este hombre es un delincuente y la justicia lo persigue por eso está muriendo así no se escapa de la justicia pero mire que hace el apóstol Pablo dice la escritura hermano que cuando la serpiente hermano agarra y lo muerde en su mano en su brazo sabe que hace el apóstol dice la palabra de Dios que inmediatamente vuelve a poner a la serpiente en el fuego la pone sobre el fuego y sabe que hizo esa serpiente esa serpiente lo soltó bendito sea el señor porque cuando hay fuego en tu corazón el diablo no te toca el diablo no se acerca a porque hay poder en el hombre de Jesús le da salida el hombre grande bendito el señor somos atacados por el poder somos atacados hermano por la fuerza aleluya pero hermano acérquese al fuego está siendo atribulado está siendo hermano sometido a una prueba porque no se acerca al fuego y dice la escritura textualmente dice el apóstol y acerqué mi mano y me sacudí la víbora hay que sacudirse la víbora hermano usted y yo si tenemos el fuego de Dios en nuestro corazón no hay víbora que nos pueda dañar dice la escritura dice la escritura que que los bárbaros vieron esta escena y esperaban el momento en que Pablo cayera hinchado en que Pablo cayera muerto porque pensaban que era un juicio pero no grande fue el poder de Dios aquellos de esa isla conocieron así como usted y yo conocemos a un Dios poderoso a un Dios maravilloso no quiere acercarse al fuerte no quiere que su corazón arda mire la escritura dice que los discípulos de Maús iban caminando con Jesús gracias